Un millar de veteranos limpiadores de Chernóbil intentan tomar por la fuerza el parlamento ucraniano. Conocidos como los liquidadores, del que ha sido el mayor desastre de la historia nuclear civil, trataron de acceder a la Cámara en protesta contra un proyecto de ley que pretende recortar sus beneficios sociales. Un centenar de agentes antidisturbios tuvieron que emplearse a fondo para evitar su paso. No tengo dinero para medicinas, ya he sufrido dos ataques al corazón y por eso estoy aquí, decía uno de ellos. He venido porque no tengo con qué comprar mis medicinas, no me queda dinero y tengo mujer y dos hijos. Lo único que podemos hacer es reducir el parlamento a escombros y colgar a los diputados uno a uno. Unas 600.000 personas trabajaron para limpiar el desastre que tuvo lugar en 1986, muchas de ellas siguiendo órdenes militares y sin ser conscientes del riesgo. Según datos oficiales, 25.000 perdieron la vida y otras decenas de miles sufrieron lesiones irreparables por la radiación, aunque sindicatos y algunas fuentes médicas elevan esas cifras.